hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña en esta ocasión de la película drive en o en otras palabras alta velocidad como se le conocía como se le conoce acá en hispanoamérica y bueno de hecho quería decirles que bueno esta película a pesar de lo muy malo que a lo pesar de muy mala que fue comercialmente y en crítica a mí me gusta bastante de hecho la tengo ahora en dvd y la he visto ya varias veces y bueno pero ahora vamos a continuación voy a continuación a leer a ver la información y bueno voy a traducir esta página está en inglés ahora la voy a traducir en español y bueno como todos sabemos fue bueno como yo ya les dije esta película fue un fracaso comercial y además generó y además generó críticas completamente negativas de parte de los críticos y bueno como sabemos una película de deportes de acción del año 1001 quien además está dirigida por reny harling y protagonizada por silvester stallone y no solamente la protagonizó él sino que también también la escribió y escribió el guión y también la produjo y bueno como sabemos se centra en el esfuerzo de un joven piloto de automovilismo por ganar el campeonato de de carrera de auto de la cart como se le conocía antiguamente a lo que es hoy en día la indicar y que y que antes de que como sabemos lo que la car lo que antes era lo que después fue la chamcar y que hoy en día con la fusión de la irl se llama indicar y bueno como sabemos según antes de la producción vio diversas competencias fórmula 1 sirve hasta stallone pero no pudo obtener suficiente información debido al secreto sobre la categoría con el que los equipos protegen sus autos y por eso se decidió basar en la en la desaparecida categoría chamcar y bueno como sabemos es una versión ficticia de la temporada 2000 de la chamcar que como yo ya le dije es hoy en día la indicar y bueno como todos sabemos el parapléjico es dueño de un equipo del equipo de jimmy bligh se llama que car henry precisamente y bueno y ahí decide contactar a yo tanto que como sabemos está interpretado por silversa stallone precisamente y bueno como sabemos los protagonistas son aparte de silversa stallone están por night rolls también keep pardo y pardo que par also keep pardo dil jugar que era tina يا g으� кон stella wairen y cristiana y el chileno cristian de la fuente precisamente también actúa en ésta película y bueno también como sabemos bueno la la música está hecha por VT pero como todos sabemos hay una canción de pero también existe una canción que está interpretada por el grupo de música New Age Era precisamente y bueno y está distribuida por bueno está está producida por la desaparecida Frankie's Pictures y Juan Elbros es la encargada de la distribución y bueno esta película se estrenó el 27 de abril de 2001 en Estados Unidos tiene como duración 107 minutos el idioma original es el inglés y su país de origen es Estados Unidos su presupuesto es de 7 de 72 a 94 millones de dólares y solo obtuvo una ganancia de 54,7 millones de dólares como yo ya le dije fue un fracaso comercial y bueno como sabemos bueno ahora les voy a decir el reparto bueno como sabemos Sylvester Stallone conocido como Joe que como si ya como sabemos Sylvester Stallone que como yo ya le dije fue el productor y el guionista de esta película interpreta a Joe Tanto que es un veterano campeón de la 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 que sale de su retiro para entrenar a Jimmy Vly bueno equipado es James Roman Jimmy Vly y es un piloto novato de carreras que conduce para para un equipo llamado PacWest Racing y el dueño de este equipo es Carl Henry que es interpretado por Wolf Reynolds y bueno Till Schwerger interpreta al actual campeón de la categoría y rival de Jimmy Vly un alemán llamado Paul Brandenburg y bueno como sabemos Gina Gerson es es la esposa de Memo Moreno e interpreta a Kathy Hugh Moreno Estela Weyren es quien es la interpreta a la ex novia de Wolf Brandenburg y quien se llama Sofía Simon y bueno como todos sabemos el chileno Cristian de la Fuente interpreta a Memo Moreno quien es el compañero equipo de Jimmy Vly que conduce para el equipo PacWest Racing Stacy Edwards interpreta a Luz o en realidad Lucy precisamente y bueno Demi Vly el hermano manager de Jimmy Vly es interpretado por Robert C. Leonard y bueno Brian Briscoe interpreta a Crusher Randy Hallen es el conductor sustituto y bueno y además los cameos de actuación estuvieron protagonizados por grandes pilotos del automovilismo mundial tales como por ejemplo Mario Andretti campeón de la Fórmula 1 en 1978 y además también ganador de las 500 millas de Indianápolis Jax Villeneuve campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1997 canadiense y también que ganó en 1995 las 500 millas de Indianápolis el colombiano Juan Pablo Montoya que como sabemos ganó dos veces las 500 millas de Indianápolis y que además fue subcampeón en la temporada 2003 de la Fórmula 1 el mexicano Adrián Fernández así como Marc Flondel piloto de piloto ex piloto Fórmula 1 británico Roberto Moreno piloto brasileño que también corrió la Fórmula 1 y que también corrió en la antigua categoría Champ Car Kenny Bragg que como sabemos es un piloto de automovilismo sueco y que compitió también en la CAR y en la Indy Racing League ambas categorías como yo ya dije son hoy en día la Indy CAR y bueno Tony Canan otro ganador de las 500 millas de Indianápolis también piloto brasileño también aparece Mauricio Google Google también brasileño que participó en la Fórmula 1 y también en la antigua categoría Champ Car Max Papis piloto italiano que también participó en la Fórmula 1 también estuvo a las 24 horas de Le Mans y la Champ Car Memo Galdi que como sabemos es mexicano y también si no me equivoco creo que ha participado en la Indy CAR bueno no sé Paul Tracy que como sabemos participó en la Champ Car y también en la Indy CAR y también en la CAR Darío Franchitti que como sabemos también fue ganador que fue ganador en 2007 de las 500 millas de Indianápolis de nacionalidad británica que también estuvo en la Indy CAR Alex Farón piloto estadounidense que compitió en el campeonato CAR en 1998 y también corrió la Indy CAR y por último Michelle Juter Junior que como sabemos también corrió la Champ Car en el año 1003 y bueno como sabemos montó ya Google Bing y Blunder prestaron su auto y su casco a los personajes ficticios Brandenburg tanto y Vly ahí precisamente y bueno y el casco Blunder se cambió adecuadamente por un logo de por un logo MV a JBN el equipo Penske con dos pilotos como por ejemplo Helio Castroneves Gilde Ferran y el propietario del equipo Rogers Penske iban a aparecer en la película pero fueron eliminados cuando se supo que el equipo Penske estaba trasladando su equipo a la serie rival a Indy Racing League y bueno y y bueno eso esos son algunos de los perdón esta esos son algunos de los datos acerca de esta película de la película Driven alta velocidad y bueno una película que no recomiendo mucho por lo muy poca exitosa que fue así que pero igual como yo ya le dije anteriormente esta película yo la tengo en DVD en este momento y la he visto ya varias veces incluso antes de comprarla acá la he visto por televisión y bueno y ahora con esto cierro esta esta reseña adiós camifuera chao